Caminadita siempre estoy ruleta Siempre lavadita en la jipeta No es mi dios, no me afectan El coro de lambones no se acepta Para el sillaje de chaqueta Siempre ando con dinero en una maleta La muñequeta que se congela Trae de un trocabronco y un problema Ellos me tienen teman Porque me tiran y se queman Yo siempre estoy alerta Tengo preparadas las colteras No quiero saber De vibro negativo Dime qué vamos a hacer Vamos a aprender La mente perder Hay pa' beber La nena quiere Yo de abrilita no importan las intenciones Yo preparada siempre no importan las condiciones Yo digo invita no hay comparaciones A la competencia y yo que me penone Más frente mío solo quiero ver Puro diamante Un hombre que quiera vivir Y lo dejando Soy mala Date cuenta mi actitud Rey de mi reinado Decídete si eres tú Valencia de chaqueta Siempre ando con dinero en una maleta Siempre ando con dinero en una maleta Siempre ando con dinero en una maleta Las muñequetas que se congela Trae de un trocabronco y un problema Ellos me tienen tema Porque me tiran y se queman Yo siempre estoy alerta Vengo preparada en las colteras Pa' no pensarte yo le quito la careta No pierdas el tiempo, haga bien su diligencia Un círculo cerrado yo siempre mantengo Nuevos amigos no me faltan, no los quiero Más frente mío solo quiero ver Puro diamante Un hombre que quiera vivir Y lo dejando Soy mala Date cuenta mi actitud Rey de mi reinado Decídete si eres tú Valenciaga de chaqueta Siempre ando con dinero en una maleta La muñequeta que se congela Trae de un trocabronco y un problema Oh, 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 oh Ellos me tienen tema Porque me tiran y se queman Oh, 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 oh Yo siempre estoy alerta Vengo preparada en la coltera J Camelo La dueña de esta va ayer Yo vengo por lo mio Yo siempre estoy alerta, vengo preparada en la cartera